Amigo mío, ¿cómo está? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo están todos? Un gusto hablar. Igualmente, compañero. Cuénteme, sé que tiene nueva información para entregarnos. Sí, bueno, como ya lo había dicho ayer, se siguen los riesgos. Son pocos, pero que la ciudad pueda migrar hacia ellos, entre Antofagasta y Tarapacá. Y que se pasa algo en las próximas horas de América Central, ahí sí tendríamos los riesgos más firmes de que pase algo entre 5.7 y 5.8 en el norte. Pero mira, lo que acaba de decir coincide perfectamente con lo que estaban planteando algunos seguidores de ellos, de Aroldo, que tiene que ver con lo siguiente. La cantidad de sismos normales, naturales, que han seguido en la zona norte, podrían ahora ser una repercusión, digamos, que tiene su principal reflejo en Centroamérica. Si es que hay un sismo que va del 5.5 hasta un 6 por dar un rango, eso podría inmediatamente repercutir en las próximas horas-días, me refiero quizá al fin de semana, en la zona norte de nuestro país. No estamos hablando de ese fuerte sismo que está dando vueltas desde Nepal, que fue un terremoto de 7.8, sino que algo que podría bordear los 6 grados y que es precisamente lo que algunos seguidores tuyos. Querido amigo Aroldo Maciel, habían dicho que quizás ellos veían un sismo importante de cercano 5.5 y un poquito para arriba, como en la zona de Iquique. No sé si estás de acuerdo, propósito de lo que acabas de decir. Perfecto. Yo creo que los riesgos no son tan fuertes, entre 40 y 55%, pero hay los riesgos. Perfecto. Hay un 40 o 50% todavía, estamos en la espera de que suceda algo en Centroamérica necesariamente. Si le entendí bien Aroldo, si tiembla en torno a 6 grados en Centroamérica, eso podría tener reflejos en el norte de Chile. Está revisando la página del USGS, el órgano, así como nosotros tenemos el Centro de Sismología en Chile, el USGS es el órgano en Estados Unidos. Y en este momento no se registra ningún movimiento de esa magnitud. Ahora ha habido un Puerto Rico, pero muy pequeño, 2.9, en torno a los 3 grados. Pero en las últimas horas no ha pasado nada. ¿Hasta cuándo tenemos que estar atentos a lo que sucede en Centroamérica, Aroldo, para ver si eso tiene conexión con nuestro país? Así que pase el temblor de Centroamérica, con plazo de entre 36 y 48 horas, seguramente va a temblar. Y esos temblores pequeños señalan la posibilidad de algo un poco más importante. Sí, cómo va a hablar. Perfecto, vale decir, a ver, los temblores que han sucedido en Centroamérica ahora no son los precursores o no son el antecedente de lo que estamos hablando, que, ojo, estamos hablando de pronósticos, ¿cierto? Puede que todo esto se redireccione y cambie. Sin embargo, nos basamos en estos datos estadísticos que son bastante certeros por lo demás. Ahora, si es que hay algo cercano a ahí, en Centroamérica, eso podría generar algo de similar o un poquito mayor importancia en términos de movimientos telúricos en el norte de nuestro país. Ahora, ¿por qué me parece que es un tema importante entenderlo? Porque, curiosamente, ayer, otro amigo mío, con estudios académicos, como el caballero con el que acabamos de hablar, todo mi respeto, y que dice que yo entendiendo el sistema que propone Aroldo, fíjense que yo lo que alcanzo a ver, podría haber algo importante sobre 5.5 en Iquique alrededor del viernes. El mes dice que 36 o 48 horas es lo que se demoraría, vale decir que esto debiera suceder entre hoy día y mañana en Centroamérica, para que luego, el fin de semana, llegara al norte de nuestro país. Hay que estar atentos, pero tiene que suceder en Centroamérica, o sea, ustedes entendieron bien en la casa, para que finalmente se cumpla esta predicción. Tenemos más preguntas. Bueno, volvemos con el tema y conversando con Aroldo, hay muchas dudas, muchas preguntas todavía. Absolutamente. Maestro, me gustaría si pudiéramos hacer una especie de resumen de lo que estuvimos conversando en profundidad el día de ayer, y que tiene que ver con que, respecto al terremoto que hubo en Nepal, que fue 7,8 y hasta 8,2, dicen algunos, eso podría, de aquí hasta el mes de octubre, con un plazo máximo al 26 de noviembre, llegar a la zona centro-norte de nuestro país, y si es que hay un temblor en Centroamérica en los próximos días, hoy día o pasado mañana, podría finalmente eso repercutir con algo también de importancia en el norte de nuestro país, Chile, este fin de semana. ¿Es así? Bueno, sí, yo creo que los muchos seguidores, muchos de ellos ya me vi en Coreos, creo que he comprendido muy bien. El terremoto de Nepal se viene migrando, cuando pasó adelante de Japón, ahí proporcionó un aviso inmediato de que podría, con la fecha aquí, en un plazo máximo, en el 26 de noviembre, que es la última semana del mes, con la probabilidad de que es mucho grande, que sea esta semana, la última semana de noviembre, que hay riesgos ahí para ir a un centro-norte, y de que sea un temblor ahí igual, o un poco más significativo de que pasó ahí en Nepal. Exactamente. Bueno, obviamente hay un terremoto perdido en esta teoría de la inmigración sísmica, significa que aún ese terremoto de 7,8 no se ha manifestado con su intensidad igual, un poquito mayor, en algún punto de nuestro planeta. Está conectado con nosotros, con Chile, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? A mayor intensidad el terremoto, más se demora en llegar. Entonces, hay plazos que comienzan a jugar acá. Si llega a Chile, eso debería ser aproximadamente a fines de septiembre, mediados de octubre. Un plazo máximo el 26 de noviembre. Sin embargo, si es que este manifiesto de un 7,5 y tanto llega a manifestarse en otra parte, que también está conectado con Nepal, nosotros, una vez más, y ojalá, nos habríamos completamente liberado. Pero atención, amigos míos, simplemente quiero decir que lo que nos preocupa en estos momentos, querido Aroldo, y te doy las gracias por haber tuve fraternamente, querido, comunicarte con Mañanero, es que, como se están dando las cosas, es que si hay un temblor, que usted puede hacer su propio monitoreo, nosotros es un programa que entregamos esta oportunidad, que entregamos esta alternativa de conocimiento, que no tiene que ver con el acaicismo, ellos lo niegan, bien, nosotros ponemos toda la información en la mesa, que tiene que ver con que, si es que hay un temblor de 5,5 arriba, podría eso repercutir durante este fin de semana en una zona más al norte de nuestro país. ¿Por qué lo menciona tan categóricamente? Porque el día de ayer, ya un amigo mío, con los estudios académicos en términos geológicos, había dicho, entendiendo y abrazando humildemente lo que tú propones, Aroldo, dijo que él pensaba que alrededor del viernes podría temblar fuertemente alrededor de 6 en Iquique. Además, Aroldo, ayer nos señalaba que de aquí a 30 o 40 días deberíamos tener un movimiento címico de importancia. ¿Ese plazo se mantiene? ¿Ese margen que Aroldo nos dio, se mantiene o cambió o mutó? Lo que pasa es que ese... A ver, maestro, Aroldo, por favor. Estamos hablando de una fecha máxima. O sea, la otra vez yo esperaba que pasase un temblor en China, y un mes después pasó en las cercanías, pero fue en Nepal. Esto está posteado, no está editado como la mayoría lo hace. Está postado y no hay cómo hacer cambios. Y después de esto, yo envié una carta a un programa, Domingo Show, acá de Brasil, de la tele por televisión. Este correo hablaba de posibles 7,8 a 8,3 que pasaría en Japón. Esto está siguiendo, amigo. Bueno, se nos pasa un 7 o 8, o un poco más. En otra parte, los discos siguen hacia allá, en centro norte de Chile. O sea, quizás pase hacia Argentina, que sería mucha profundidad. Esto no casaría mal. Pero los discos igual son para Chile y, bueno, significativo. Perfecto. Entre el fin de mes de octubre hasta el fin de mes de noviembre. Ah, perfecto. Ok, ¿qué es lo que pasa? Aroldo pronostica un 7,8 en Chile. Sin embargo, no sucede ahí, pero se va a la frontera con Nepal, ¿cierto? Y ahí ocurre el 7,8. Sí, oficialmente. De 7,8 a 8,2 dicen algunos. Entonces, eso tiene que ir a alguna parte. Entonces, el siguiente pronóstico, la lógica, es que en los próximos 30 días debiera seguir como un trencito, un caminito, por así decirlo. Ayer le explicaba que muchos temblores importantes no llegan a nuestro continente porque pegan en la Isla de Pascua y se dividen y se disgregan, ¿ok? Y tiembla en la Isla de Pascua. ¿Qué es lo que pasa? Lo que esperaba que pasara después del terremoto de Nepal es que pegaran en Japón. Y pasa lo que estamos conversando el día de hoy, amigas mías. Se salta Japón, pasa por debajo, tiene que ver el ángulo de profundidad, según lo ha explicado Aroldo. Entonces, ya en Japón no fue. ¿Qué sigue más adelante? No nos toca a nosotros. Y los plazos son más largos debido a la distancia y debido a la intensidad. ¿Ya? ¿Cuándo es ese plazo? Porque no hay nada más entre medio de Nepal, Japón y nosotros que, obviamente, la zona central chilena. Entonces, debiera ocurrir eso entre, vamos a colocar un rango máximo, para que usted sepa, principio de octubre, fines de noviembre, ¿cierto? En donde octubre, y se acuerdan que estaba hablando de la frujita, perdón por mezclar misticismo con hipótesis científica y todo lo demás, pero finalmente hay que tener todos los antecedentes, ¿cierto? Bueno, ¿qué es lo que sucede? Que si eso sucede en Chile, vamos a tener que esperar un temblor de suma importancia, sobre 7, 8 y un poco más quizás. Pero más hacia la zona central. Más hacia la zona central. Pero también está la posibilidad que eso pegue más en profundidad y que más con la frontera argentina, más cordillerano, en donde cuando es un 7,8, por muy cordillera que sea, lo vamos a sentir igual. Sí, igual. Pero no va a tener características de terremoto como cuando ha sucedido, digamos, en regiones superpobladas. Y el mundo habla hasta el 26 de noviembre. Claro. O sea, hasta esa fecha uno tiene que estar atento. Después del 26 de noviembre nos podemos relajar, aunque no haya este sismo, este terremoto en alguna parte del mundo. Preguntémosle, si es que no pasa nada hasta el 26 de noviembre, ¿zafamos o puede que esto suceda en otro lugar antes? Yo no tengo dudas que esto hasta allá va a pasar en alguna parte. Ya. Lo que nos preocupa ahora es una región habitada, sí, pero sí pasa un temblor. Igual o superior a 7,8 en otra parte, ya lo tendríamos ahí nuevamente, el temblor, y ahí sacaría de inmediato esa posibilidad. Absolutamente. Habría que sacar la posibilidad si es que sucede antes algo con esa magnitud que no podría nacer de la nada, sino que tendría que necesariamente ser generado por la desviación del terremoto anterior de Nepal. Pero ese lugar tiene que ser un lugar que tenga conexión con el centro de Chile o podría ser cualquier parte del mundo. Porque se ramifica la energía, para entenderlo más. Bueno, las conexiones son, así que pasó el temblor de Japón. Yo tengo el correo, he hablado a la fecha máxima, que fue, antes marcaron como 8,8,4, y después lo cambiaron a 7,9. A partir de ahí, yo hice las probabilidades en días por distancia, y esto ya se ultrapasó. O sea, ya no corre más el riesgo de un 7,8 en Fiji, en Sumatra, en la costa de California. Y los riesgos mayores son las grandes distancias, que sea, podría pasar en Centroamérica, sí, en Colombia, sí, en Perú, sí. Pero la probabilidad de 60% es ahí para la costa chilena, 40% ahí para Argentina. Para Argentina. O sea, esto se dividió dado que las posibilidades, porque esto es un tren de probabilidades. Es como, en lo máximo era Japón. No sucedió, perfecto. Esa probabilidad se divide en todos los porcentajes, donde Chile se lleva el 60%, y un 40% en sitios como Colombia, un poco más arriba también en los límites peruanos. Sin embargo, hasta ahora tenemos la máxima probabilidad nosotros, y de eso estamos hablando. Cruzándolo, yo sé que esto le molesta mucho a los académicos, que parece que se le volvía a los académicos que ellos también algún minuto fueron consignados como magos. O cada nuevo invento fue tremendamente cuestionado. Pero sí, lo voy a cruzar con lo esotérico en relación a lo que decía Irma. Porque Irma también dice que, si bien ella lo ve, visualiza un movimiento cínico para Santiago, o sea, para la zona central, en octubre, dice, o en otro lado cercano, que es un poco lo que dice Aroldo, que puede ser en Argentina. O sea, también está la misma... Y el mes, además. Claro, bueno, el mes y el mismo, la misma forma, la misma zona, por así decirlo, ¿no? Absolutamente. Bueno, y como tú bien decía, mira, yo con todo respeto, y lo que pasa es que no quiero que suene así como de esos labios nomás, yo creo que hay un gran avance científico respecto a lo que saben, y ellos humildemente dicen, es que no tenemos la menor idea, y hasta ahí llegamos. Bueno, hay otras ideas que dicen, mira, nosotros proponemos que quizás podríamos entender un poco más cómo funciona esto, y es por eso que hoy día, querida amiga, se lo ofrecemos a usted como una información que usted la puede tomar o dejar. Ahora, no está de más, no está de más a la luz de los resultados que ha tenido los pronósticos de Aroldo. Sí, porque estadísticamente ha estado bien acertado el último tiempo, Aroldo. Absolutamente. Nos avisa siempre. Y siempre, y debo decir algo, si mal no recuerdo, a comienzos de este año, Aroldo, el jefe del Centro de Investigación de Hawái, que ojo, ellos son los que tienen, es como una especie de central continental, que obviamente, ellos, que mandan la alerta. Ellos dijeron este año, parece, que existe una consecuencia, el director de esto lo dijo, de que cuando tiene un lugar, afecta posteriormente en un plazo determinado, un terremoto de similar escala. Y ahí empieza a aplicar por primera vez el tema. Un poco más humildad y aceptémosla. Empieza a aplicar por primera vez el tema de la migración de cinco. No todos los sismos son autogenerados, sino que efectivamente migra. Abre la puerta a esta información, que es algo que viene Aroldo repitiendo hace muchos años, y él siempre viene insistiendo con ese tema, y muchos científicos son como muy reticentes a la hora de hablar de él. Y perdón que lo diga, si algunos tarotistas la chuntan, es más que la gente del tiempo, digamos, y que lo advierte con mucha anticipación, también Aroldo, digamos, ha hecho su trabajo. Salfa, porque tú has escrito carta a los gobiernos, ¿cierto? Algunos te han pedido que nunca más te comuniques con ellos, otros han hecho caso omiso, no han pescado tu carta. Cuéntanos un poco de eso, Aroldo, por favor. Sí, yo, lo único que me contestó con la buena voluntad, en función de penarera, que me contestó, me felicitó por lo cierto, y esto me quedó feliz, me dio más fuerza para seguir. Pero hoy algunos gobiernos no quisieron escuchar, y pasó los temblores. Entonces, lo que puedo hacer es distribuir la información a los que quieran. Y esto que hago con la ayuda que la red no buena me forneste. Perfecto. O sea, claramente, si bien tuvo una buena recepción de carácter diplomático, hay otros países donde yo lo sé, no lo vamos a mencionar, no quiero poner el lío a mi amigo, donde están prohibidos sus pronósticos, donde ha sido otro país más asertivo, pero obviamente no quieren meterse, porque muchas que te siguen así, pegan en este caso. Se sabe qué va a pasar en la región de Coquimbo. Yo creo que ahí hay mucha preocupación de parte de la gente a partir de lo que ha sucedido. La academia nos dice que no hay cómo saberlo, porque hay alguna sísmica. ¿Hay algún pronóstico, hay algún anuncio? Por supuesto. Aroldo va a decir todos los pronósticos para los siguientes días y los próximos par de meses para toda la gente de la zona norte que nos ha tapado en preguntas. Simplemente les pido que nos esperen por esta brevísima pausa comercial. Y desde ya te damos las gracias, Aroldo. Una pausa y ya volvemos.